Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Aquí estamos de nuevo hablando de compliance, desglosando el compliance en sus componentes y hablando de cada uno de ellos, cómo se desarrollan, cómo se hacen, cuáles son los tips, las buenas prácticas. Para eso nos acompañan oficiales de cumplimiento de las más diversas industrias y estamos hoy con un tremendo invitado con Sebastián Ochoa. Sebastián es jefe de compliance corporativo de Empresas Casco, donde lleva ya más de cuatro, casi cinco años en esa empresa, ¿no? Que tiene grandes desafíos para el tema del compliance. Y lo que nos convoca el día de hoy es hablar de los procesos de due diligence. ¿Cómo hacemos el proceso de debido conocimiento, de debida diligencia de nuestros clientes, proveedores o terceros con los que nos relacionamos? ¿Y de qué forma este proceso es clave para nuestros modelos de cumplimiento y nuestras prevenciones de riesgo, ¿no? Así que muy bienvenido Sebastián, un gusto tenerte por acá. Hola Daniela, el gusto es mío poder ser convocado a este tipo de instancias que nos ayudan a compartir conocimientos junto con otras compañías y entre todo hacer un ecosistema que nos ayude a contribuir al compliance en términos generales. Tal cual. Vamos directo al gran. Cuando hablamos de due diligence, ¿de qué estamos hablando? El due diligence, bueno, para nosotros es básicamente un proceso de análisis que tiene como finalidad poder tener un conocimiento mayor del tercero con quien vamos a involucrarnos a trabajar comercialmente, sea un cliente, sea un proveedor, cualquier tercero en general. Para eso, para ese efecto, el due diligence es clave en virtud de evitar riesgos respecto a que nos puedan manchar, más que manchar, nos puedan afectar a la organización en materia reputacional principalmente. Eso. Eso como en términos holísticos. Ahora, es importante tener en cuenta que es diferente la prestación de servicio de un proveedor, de un contratista, y en virtud de aquello, es el foco que se le da. Por ejemplo, no es lo mismo realizar, o sea, una asesoría que a una empresa que nos presta servicios transitorios, porque los focos quizás dan en virtud, o sea, de los de estimado, etcétera. Depende del riesgo, depende del riesgo de contraparte en la cual queremos analizar. Eso es clave, ¿no? Entender que según el riesgo de la operación es también la profundidad, la naturaleza, el tipo de due diligence que vamos a hacer. Y también cómo se enmarca el due diligence en el sentido del peso que le da la organización a eso, o sea, qué se hace con el resultado de ese levantamiento, ¿no? Ok, recabamos información de un proveedor, por ejemplo, o de un potencial cliente. Y luego, ¿qué? ¿Eso queda en el cajón o a dónde va? ¿Qué se hace con esa información, no? Yo creo que para implementar este tema hay varios puntos que son como clave. Primero, es como a nadie le sobran los recursos, tanto tecnológicos como humanos. Por lo tanto, yo creo que hacer una estimación del ENE al cual tú vas a realizar es reimportante. Entonces, para ese efecto, quizás las empresas que están recién comenzando podrían establecer ciertas estrategias. Como por ejemplo, no sé, términos de materialidad, a partir de cierto monto, tú realizas los servicios, áreas claves, procesos críticos o servicios que son estratégicos, etc. Entonces, como primer punto de partida, establecer como el ENE al cual tú puedes estimar, poder realizar, porque lo que no podemos caer es tener deficiencia operacional. O sea, no podemos tratar de implementar algo que no vamos a ser capaces de poder resolverlo o analizarlo en su minuto. Eso es como primer punto. Y dentro del proceso de tu diligence, yo creo que es clave poder sistematizar el flujo de información. Y no me prefiero a ponerlo dentro de un sistema, sino que estén claras las expectativas respecto a cuáles, con la información mínima que yo voy a revisar, cuáles son los SLA, con quién me voy a vincular, cuál es el entregable, claro, etc. Como que todo el proceso sea lo más limpio posible y aterrizar toda la expectativa de todos los, de la área involucrada en este caso. Totalmente, digamos que no haya susto. A veces yo veo que hay cierto susto por las áreas de negocios, digamos que dicen como, uy, no, nos toca el due diligence y esto nos entorpece, nos ponen trabas, que nos piden papeles, que al final... Y uno dice, no, yo no te estoy poniendo trabas al negocio, yo no estoy al revés. Mi idea es ser un colaborador, es potenciar tu negocio y hacer que esto resulte bien. Y para que resulte bien, hacemos este levantamiento, porque si no, capaz que te estás metiendo en un lío, en un gran lío, ¿no? Hace poco salió un caso, no sé si lo viste, pero de Credit Suisse, y que financiaron una serie de operaciones, y cuando hicieron el due diligence de esta, involucraron esta operación y financiamiento, en el due diligence se levantaron un montón de puntos, entre medio salía hasta que la persona involucrada, mira, era conocida como el máster de las coinmas, pero así, literal, la master of kickbacks, decía, el informe de due diligence. Y a pesar de esa información levantada, digamos, la línea gerencial decidió seguir adelante con la operación. Tú decís, chuta, claro, información, levantar el proceso de due diligence es clave, se levantó como ítems de sospecha súper relevante, se decidió seguir con el negocio, bueno, ¿qué está pasando ahí? Tiene ningún problema, digamos, del compromiso, la alta gerencia de los valores de otras cosas. Pero es que este proceso de due diligence te entrega información que es muy valiosa, y que al final puede servir para, justamente, evitar que tú termines metido en un negocio que va a comprometer tu organización, tu reputación, tu sustentabilidad en el tiempo, todo, ¿no? Así es, así es. Es súper relevante tener como las expectativas claras también, y que, tal como dices tú, la organización, se involucre en la toma de decisiones, y con información suficiente y clara. Entonces, ahora, en el caso que mencionas tú, claramente la organización no... No, pues, falló, falló. Hubo buen due diligence y hubo mal compromiso de la organización. Entonces, es clave que todos los componentes del compliance trabajen, digamos, en conjunto. No puede ser que un lado, un control esté muy bien, pero después eso no esté vinculado a la toma de decisiones. Entonces, se cae el modelo, ¿no? Oye, y dentro del levantamiento, de los levantamientos que te ha tocado hacer, desde el video que te ha tocado hacer, ¿cuáles son los elementos claves? ¿Y cuál es la información que te parece, mira, digamos, tú tienes distintos niveles, distintas profundidades, pero este tipo de información no puede faltar? ¿Esto sí debiéramos ponerle ojo? ¿Cuáles son los puntos claves? Como entrada de la información, yo creo que simplificar el proceso es clave en virtud de la naturaleza de las áreas en las cuales te están pidiendo información. Por lo tanto, no es lo mismo hacer un utility yendo un proceso de licitación que hacerlo por otra modalidad como de compra o servicio o contrativo. Entonces, para ese efecto, nosotros tenemos implementados distintos tipos de formularios. Esto no es que revisaba la realidad de cada uno. Entonces, eso le hace bien al negocio particularmente. Entonces, una vez hecho ese formulario, nos llega a nosotros, hacemos el análisis. Hay empresas que tienen sistemas de monitoreo de compliance, pero hay otras que no. Y para ese efecto, quizás, esto es lo rico del compliance, que tú puedes empezar a vincular con otros temas en los cuales el sistema se te hace un poco más robo. Como, por ejemplo, las empresas que puedan tener declaración de interés y participación de sociedades. Que sea un input de información al cual tú tienes que analizar. O en el caso que te reporten la relación con la autoridad y los funcionarios públicos, también. Y aún más, esto se puede incluir hasta si es que administra los canales de denuncia también. Entonces, va generando sinergia entre todos los temas para que el análisis sea lo más robusto posible. Eso es clave. Y la otra vez me tocó una organización que me dijo, no, si nosotros hacemos declaraciones de conflicto de interés para todos. Tenemos, pero, más de mil trabajadores y todos firman su conflicto de interés anualmente. Ah, fantástico. ¿Y qué haces con esa declaración después? Bueno, la dejo archivada. Ya, y cuando tienes una contratación, ¿haces tu cruce? No. Ah, bueno, entonces, ¿para qué, digamos? O sea, tienen que cruzarse los elementos, las distintas etapas. Si no, como, ¿no? Es muy divertido, claro, hacer todo un levantamiento para que queden un cajón. Bueno, es que entonces, ¿para qué, digamos? Obviamente, tiene que estar cruzado con las distintas etapas de tu proceso. Bueno, ¿y cuáles han sido para ti las dificultades más grandes en estos procesos de viviencia? Sí, quizás, antes de eso, yo creo que también es importante la salida que nosotros, o el entregable que nosotros realizamos. Ahí, también, desde la humildad, recomendamos que no ser corta palo o corta negocios, sino que establecer, por lo menos lo que hacemos, lo que venimos haciendo nosotros, establecer niveles de riesgo. Entonces, para determinados niveles de riesgo, se toman los canales o los flujos de información que son la creación del proveedor, servicio. Pero quizás, para otros niveles de riesgo, quizás, no sé, el hombre responsable toma la decisión y, en el caso de que sean otros, quizás mayores, el comité también está involucrado. Entonces, que todos tomemos una decisión convenida y consciente respecto a con quién vamos a trabajar. Eso es como es lo importante al final del día. Y de todas las razones, eso es clave. Refinirse ciertas líneas, decir, bueno, hasta aquí estamos bien, pasado esto, y eso de los niveles de aprobación también, digamos, va dándole cierto orden a esa gestión de riesgo para que la decisión no dependa solo de uno, o no quede sujeto a una cuestión media arbitraria de no, pero está bien, no es para tanto, sino que, la verdad, tengamos criterios preestablecidos y tengamos comités o canales de decisión que sean muy claros. Ahora, los desafíos y las dificultades, claro, quizás, es pergullo, pero quizás, generar la cultura de que esto no es un mero trámite, de que hay análisis, que se requiere tiempo, ojalá sea lo más ágil posible, pero se somete a un análisis y la cual tiene que cierta validación. Eso es esencial. Lo otro es que, quizás oportuno, esto debe ser, tiene que tener carácter de preventivo, porque si ya están trabajando con ello y después pasa por el due diligence, no tiene mucha relevancia. Me decía ahí que el carácter preventivo de esto, y me parece que es clave, digamos, o sea, justamente, estamos haciendo una evaluación que tiene que ser previa. Hay ciertos casos en que tú decís, bueno, son operaciones de bajo riesgo, requieren de una urgencia, qué sé yo, y a veces uno toma, bueno, ok, estos elementos clave previo, y podemos avanzar una etapa y vamos avanzando, ¿no? Eso muchas veces se da con ciertas cuestiones más urgentes, pero la verdad que si nos pasamos del tema preventivo a ser al final, cuando ya está toda la operación hecha, bueno, no va a tener mucho sentido, ¿no? Exactamente. Y lo otro, quizás, es vender bien el proyecto a los responsables o a las áreas en las cuales van a estar involucradas, cosa que la implementación después sea lo más fluida posible y no genere traba al negocio, y que se mire esto como una validación más, y que Compliance siempre está, o quiere ser el socio estratégico de los negocios. Tal cual. Sí, eso es clave en el rol del Compliance Officer. Soy un amigo, no vengo a entorpecer tu camino, digamos, vengo a allanarte, va a que estés a subirte bien. Sebastián ha sido muy bueno lo que hemos conversado, y para ir cerrando te quiero pedir los datos, los tips, las recomendaciones. ¿Les parece Compliance Officer que está empezando el camino? ¿Alguno que dice, mira, nunca me ha tocado hacer un due diligence, pero ahora viene una operación importante y lo vamos a hacer? ¿Estamos implementando recién nuestro modelo? ¿Cuál es tu recomendación, tu tip? El dato de Sebastián. Yo creo que establecer alianzas con áreas claves, por ser, no sé, las áreas en las cuales crean proveedores, crean clientes, ser socio o tener esa alianza con ellos, cosas que no creen nada sin que hayan pasado por el Compliance, porque al principio todos tienen como incentivo perverso de tratar de paseárselo ciertos controles. Ah, y los dolores de cabeza. Y los dolores de cabeza, y poner esos incentivos en distintas áreas son fundamentales. Son fundamentales. Claro. El dato también quizás incorporarlo y comunicarlo, no sé, incorporarlo al procedimiento, no sé, de creación de clientes, o de cosas que sea algo recurrente en la cual todos tengan el conocimiento de que tienes que pasar por Compliance para efectos de la previsión. Y comunicarlo. Y las capacitaciones. Toda la gente nueva, las inducciones, volver a informar respecto a estos temas. Y es como, repetición genera lesiones. Entonces, siempre es que le están constantemente... Machacar y machacar y machacar, hasta que entre la ficha. Sí. No quería decir eso, pero eso es, machacar. Estamos con honestidad aquí, entre amigos, podemos hablar en confianza, no hay problema. Pero sí, es así. Y sí, es que la verdad que el tema de la capacitación en el Compliance es permanente. Y uno sabe que hay veces incluso que uno cita una capacitación y a los otros no están hoy, de nuevo. Sí, pero la verdad que estamos haciéndolo porque efectivamente es fundamental reforzar estos procesos. Lo vemos desde distintos puntos de vista y vamos renovando. Porque mira, ahora estás haciendo un nuevo tipo de tarea, o porque hay un nuevo riesgo, porque cambió un proceso en la empresa. Y todo eso implica, bueno, reforcemos cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros procedimientos, y vamos cumpliendo esa cultura de cumplimiento que es al final lo que está siempre en nuestra co-presencia, ¿no? Eso es lo que queremos tener, la cultura de cumplimiento. Exactamente. Oye, Sebastián, ha sido un gusto hablar contigo, te agradezco mucho que te hayas sumado. Me despido de los que nos están escuchando, agradeciéndoles acompañarnos en este podcast y nos seguiremos viendo en la próxima. Muchas gracias, Daniela. Gracias a todos que estén viendo. Gracias.